Con la estética de un atleta, un excelente nivel de confort y un despliegue digital vanguardista, el Audi A6 Avant despunta como el ganador en todos los ámbitos. En lo que a dimensiones se refiere, tiene la misma longitud que la versión de cuatro puertas, 4,94 metros de largo y 1,89 metros de ancho. La única diferencia respecto a sus dimensiones exteriores es que es un centímetro más alto, 1,47 metros en total. La gama está compuesta por tres versiones con motor diésel, el 40 TDI de 204 caballos, el 45 TDI de 231 y el 50 TDI de 286 y una con motor de gasolina, el 45 TFSI de 245 caballos. Nuestros probadores se han inclinado por la 40 TDI, que tiene un motor 2.0 y 4 cilindros, mientras que el resto tiene un 3 litros y 6 cilindros. Cuenta con un sistema denominado Main Hybrid que incluye una red de 48 voltios y una máquina eléctrica que hace de motor de arranque y de alternador, pero que en ningún caso mueve el coche por sí solo. El sistema Stop & Start se activa desde una velocidad de 22 km hora con el objetivo de ahorrar carburante. La tracción 4 es uno de los puntos más importantes desde Audi A6 Avant. El eje de transmisión tiene dos embragues que facilitan un aumento de la eficiencia y que están colocados de tal forma que permiten que el eje de transmisión se pueda desconectar por completo. Gracias a la interacción de estos embragues con una función de control estratégico inteligente, 4 con tecnología ultra ofrece todas las ventajas de la tracción de dos ruedas en las situaciones en las que la tracción integral no es necesaria. Hay cuatro líneas de decoración para el interior, Sport, Desync, Desync Selection y el paquete S-Line deportivo interior. Cualquiera de estos cuatro paquetes de equipamiento se pueden combinar con el paquete exterior S-Line que es nuestro modelo de pruebas. Los asientos pueden llevar ventilación y masaje y también hay unos deportivos cuyos reposacabezas van integrados en el respaldo. El habitáculo de la A6 Avant denota esmero en su fabricación. Todos los materiales empleados son agradables a la vista y al tacto. Las piezas están sólidamente ensambladas entre sí y todos los huecos portaobjetos están recubiertos de goma o moqueta.